Escuche el Evangelio y una reflexión con Carlos Torres, DJ YSAM Hoy es viernes 6 de julio del año 2018 Escuchemos y meditemos la palabra de Dios del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, sígueme Él se levantó y lo siguió Después, cuando estaban a la mesa en casa de Mateo Muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos Viendo esto los fariseos preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos Vayan pues y aprendan lo que significa Yo quiero misericordia y no sacrificios Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo quiero misericordia y no sacrificios La vocación de Mateo se resume en un solo versículo Porque, ¿acaso no podía el mismo Mateo contarnos un poco más sobre su llamado a ser apóstol de Jesús? Probablemente sí, pero este breve intercambio de palabras fue suficiente para integrarlo al grupo de los doce Y esto mismo sirve de base para responder a la pregunta que le hacían los discípulos ¿Por qué maestro come con los publicanos y pecadores? Pregunta que seguramente también se hicieron los discípulos cuando Jesús llamó a Mateo ¿Por qué Jesús llama a un pecador para ser su discípulo? Recordemos que Mateo, siendo recaudador de impuestos, era considerado como un pecador público Por ayudar a los romanos y seguramente porque muchos veían el pago de impuestos como una injusticia y un robo Ya que los beneficiados directos eran los extranjeros que los gobernaban en ese tiempo La respuesta a todas estas interrogantes también se resume en una frase No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos Señor Dios, fuerza y alegría de los corazones inocentes Tú que concediste a una niña de doce años, Santa María Goretti, valor para morir antes que ofenderte Concédenos por su intercesión un sincero arrepentimiento de nuestros pecados Y una diaria fidelidad a tus preceptos Amén No olvides pedir el Evangelio diario vía WhatsApp al 52 55 77 96 70 53 Y vive tu fe